hola amigos de youtube hoy vamos a hacer un pan rústico con masa madre su masa es bastante aguada así que no te preocupes en el proceso no necesita mucho amasado pero si necesita un proceso de reposo largo de tres horas después solamente lo colocas a la bandeja y llevas al horno a 180 grados por 30 minutos aquí te enseño cómo queda en la parte interna y el olor que esté suelta es espectacular así que vamos con el paso a paso ingredientes que necesitamos necesitamos de la masa madre que ya preparé en el vídeo anterior necesitamos 200 gramos agua necesitamos 300 gramos harina 500 gramos dos cucharadas de miel y de sal necesitamos 12 gramos que no se vamos a poner aquí en nuestra harina más en un volcán entonces aquí vamos a colocar el agua y aquí vamos a medir vamos a mezclar esto aquí esta levadura y vamos a medir los 200 gramos que necesitamos esta que nos quedó la vamos a refrescar para otro pan entonces vamos a colocar nuestra masa madre y vamos a mezclar aquí y vamos a mezclar aquí ya cuando vemos que no podemos seguir mezclando con la paleta entonces ya vamos a la mesa entonces vamos a las macias entonces vamos a mezclar ir a la mesa para amasarla vamos a amasar un poquito y después le echamos al azar Aquí tengo para mover. Aquí tengo para mover. Bien, se ve aguada pero en ningún momento le vamos a echar harina. Miren, lo único que vamos a hacer es mezclar y mezclar más o menos 10 minutos. Ok. Y vamos a seguir mezclando los otros 5 minutos que faltan. Y vamos a levantar nuestra masita. Bien. 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 Y vamos a intentar formar nuestra masita. Vamos a intentar formar nuestra masita. Vamos a buscar la espátula, porque la idea no es recoger mucha harina, sino que logra hacerse la forma y la masa y no estoy agregando mas harina. Solamente para formar el cucho. Vamos a intentar formar nuestra masita. Aquí voy a agregar mas harina. Creo que no debo. Debería intentar hacer mas o menos la forma del mollo. Así. Entonces aquí tengo este molde, no molde, tengo un envase redondo. Le voy a poner harina. Y voy a agarrar una masita. Y así la parte abierta hacia arriba. Y la parte que me dejó mas lisa la puse hacia abajo. Ahora esto lo voy a dejar reposando aquí. Tres horas. Tres horitas reposando aquí y después aquí la voy a pasar a la bandeja. Vamos a ver qué tal me queda. Ok. Aquí coloqué ya la masa sobre la bandeja y le puse mantequilla. Pero yo creo que para la próxima vez este coloco la masa directamente sobre la bandeja y la dejó crecer ahí. Porque como es una masa esté aguadita, este se me pegaba en el envase plástico. Pero bueno, es el primero. Así que cosas pueden suceder. Ahora vamos a llevarlo al horno a 180 grados por 30 minutos. Ok, vamos a sacar el pan. Ya tiene 25 minutos que lo puse al horno. Y vamos a ver cómo está. Por arriba yo todavía lo veo blanco. Pero vamos a revisar la parte de abajo a ver si está doradito. Y a ver, a ver, a ver. Ajá, sí, ya está doradito. Pero como en la parte de arriba yo lo veo muy blanquito, le voy a agregar mantequilla. Le voy a poner con la brochita, le voy a pasar mantequilla. Ojo, la receta nos dice que tenemos que colocarle mantequilla. Pero no me gusta el color tan blanco que tiene. Y entonces le voy a poner mantequilla. Y los 5 minutos restantes que le faltan, se va a cocinar así. Y así me le da un poquitico de color en la parte de arriba. Ok. Y entonces cuando ya esté listo, les enseño cómo queda el pan. Ok. Vamos a sacarlo. Ah, miren, qué bonito. Ven, agarro color. Entonces vamos a sacarlo de aquí y lo voy a poner aquí sobre la rejilla de la cocina. Para que no se me sube. Y aquí lo voy a dejar enfriar. Apagamos el horno, la luz. Y vamos a esperar a que se enfríe. Si te gusta mi video, un dedito arriba, suscríbete, compártelo y muchas gracias. 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 Gracias.